El año 2023 esperamos que esta empresa esté operando en esta región y eso va a ser muy importante a la hora de poder abrir el camino para otras industrias que se quieran desarrollar y que crean en la región. Nosotros hemos hecho un esfuerzo desde el primer día de poder concretarlo, luego ahora nos comprometimos a entregar un par de informes económicos para poder generar esta viabilidad de inversión que va a realizar la empresa de cerca de 8 millones de dólares sólo en tecnología. Por lo tanto, esto es una gran noticia para nosotros. Finalmente se consolida, se confirma una decisión de la empresa de instalarse en la región y ahora viene el siguiente paso que es poder concretar este hecho el próximo año 2023 y generar empleo en nuestra región, sobre todo en un área tan importante como significa la contaminación que ha significado un gran dolor y un problema para los vecinos de no sólo de alto piso sino que también de Iquique y de toda la región. Así que estamos muy contentos, vamos a seguir apoyando del gobierno regional y seguir concretando este esfuerzo económico para poder reactivar la región en pos de empleos sostenibles, que sean empleos que puedan generar un buen ingreso para las familias pero también que puedan aportar también en el desarrollo propio de la región, como en este caso un área tan importante como el medio ambiente. La empresa RETEX, la empresa checa que tiene dos plantas propias en reciclaje de basura de textil en la República Checa, quiere instalar la misma tecnología acá en Chile y procesar la ropa usada como la materia prima en sus instalaciones y fabricar unos productos para los mercados chilenos. Ya estamos en proceso de creación de una empresa chileno-checa en la región de Tarapacá, con un nombre RETEX Invest Chile y bueno, este paso vamos a terminar en enero, es el primer paso. Después queríamos dar una información sobre los terrenos disponibles en la región para la construcción de plantas y pienso que la primera semana o en la mitad de junio del año próximo podemos empezar con la obra. Nos lo recibimos con mucha alegría y también con mucho optimismo y harta esperanza también. Porque claro, porque en primer lugar resuelve varios problemas, uno el tema de la contaminación ambiental producto del botar de manera indiscriminada estas telas, esta ropa que viene del mundo. Por otro también la generación de empleo y abre la puerta para que también otros también se puedan instalar industrias de esta naturaleza con esta envergadura. Así que vemos múltiples beneficios en esta inversión y por eso que estamos también apoyándola, apoyando este tipo de inversiones porque entendemos que es la guía de crecimiento y desarrollo para nuestra región y también para nuestro país. En las semanas anteriores hemos estado en conversaciones directas con la empresa RETEX y con la gente de la República Checa para poder avanzar lo más rápido posible en poder identificar el emplazamiento y la superficie que va a ser utilizado de manera definitiva por esta empresa. Es así como ya tenemos variadas propuestas que dicen relación con la comuna de altospicio y estamos avanzando rápidamente en el procedimiento para poder disponibilizar estos terrenos para que se pueda emplazar de manera definitiva esta empresa y pueda contribuir a poder reactivar económicamente a nuestra región como es el mandato también de nuestro gobierno. Gracias por ver el video.